Bueno, empecé a ver Yossi, como me recomendaste enfáticamente. Te recomendamos los dos, perdoname. Los dos me lo recomendaron mucho. Esta semana finalmente pude hacerlo. Voy por el final del segundo. Impresionante. Éramos ese amigo de Enzo, ese, no, tenés que ver Yossi, tenés que ver Yossi, tenés que ver Yossi. No viste Yossi, no viste nada. Yo la estoy viendo por segunda vez. ¿En serio? ¿Ya la terminaste? Ya la terminé hace mucho y la volví a ver porque mi novia no la estaba viendo. Entonces la empezamos a ver otra vez y la quiero ver con vos otra vez. Espectacular. Realmente alucinante el papel de Nati Oreiro. El papel de Nati Oreiro es algo... Un papel poco común para Nati Oreiro. Sí, sí. Desafiante. Fuera de lo común y también fuera de lo ordinario. Una personalidad, un carácter avasallante. El de la... Bueno, el personaje. No quiero espoilearles nada porque es una serie que todo el mundo está viendo ahora. Claro, y es una serie que se disfruta de principio a fin y que cualquier cosa de Wentes ya tiene sensación de spoiler. Si yo les digo de qué hace Nati Oreiro ya les estoy cagando su irrupción, por ejemplo. La primera vez que aparece. Así que no les voy a decir de qué hace Nati Oreiro. Todavía no me apareció Mecha Morán a mí. No. ¿No me apareció? No, te falta bastante. Falta mucho. Falta mucho. Bueno, es nada. No vamos a spoilear nada. Lo que sí les vamos a presentar es al protagonista. El protagonista la descose. En estos dos episodios que vi yo es realmente alucinante lo que hace. Lo digo como espectador. Lo digo como economista. Mirá, no tiene nada que ver, ¿no? Y sobre todo lo digo como Moise. Claro. Sobre todo lo digo como Moise. Porque Yossi, el espía arrepentido, tiene como protagonista al espía. Que justamente ustedes saben porque la hemos entrevistado. Miriam Lewin, la autora del libro original. Era un tipo que se infiltró en la comunidad judía. Esto queda claro apenas arranca la serie. Pero lo impresionante es qué bien que hace de judío Yossi. Y qué bien que hace de judío el actor. Que tampoco es judío, al igual que Yossi. Que se llama Gustavo Bassani. Que yo, francamente, no lo conocía hasta ahora. Que estoy seguro que muchos de los que vieron la serie no lo conocían tampoco. Y que para mí, con esto, se consagra como uno de los grandes actores de la próxima generación. Gustavo Bassani tiene la gentileza de atendernos desde fuera del país. Pero en exclusivo para Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Gus? Ale Berkovich acá. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, loco. Felicitaciones. Impresionante lo que haces. Me encanta porque me presentaron como está fuera del país. La gente va a flashear que es una cosa. Claro, está en cancha. No, no, pero además como hace de espía, ¿viste? Hace de inteligencia. Capaz es incómodo. Está en algún lugar del desierto de Egipto. Está en Estocolmo en este momento caminando algún ministro europeo. Total. Caminando. Muy bueno, caminalo. Claro, es que hay mucho de la jerga de la espía en la serie. Esa es una de las de la jerga, ¿no? Caminar es medio seguir. Sí, un poco te tenés que meter en ese mundo porque si no, no lo podés contar. Pero sí, sí. Gustavo, ¿dónde estuviste todo este tiempo, loco? Haciendo casting y teatro independiente, básicamente. Mirá. ¿Qué hacías, por ejemplo? ¿Qué hiciste en teatro? Hice todo, pero digo, estuve, qué sé yo, tuve la suerte de laburar en el Teatro Cervantes. Vengo más de ese palo, ¿viste? Teatro independiente, comerciales un montón, participaciones, hasta que, bueno, de tanto remar, son 15 años de trabajar sin parar y en algún momento te llega, como les llevo a ustedes, no sé, la oportunidad de tener un programa. Es un trabajo constante y dedicación y preparación y estar listo para cuando viene algo como Yossi que te exige un montón de cosas y estar como con los pies en la tierra para poder afrontarlas y disfrutarlo a la vez, porque si no te la perdés. Total, lo difícil que es eso, ¿no? Qué copado que lo pongas así en el plano del trabajo. Es algo que hacen poco las estrellas. ¿Dónde estudiaste, Gustavo? Perdóname. Yo me preparé, tuve un solo maestro toda mi vida que fue Santiago Doria, que es un director teatral, uno de los grandes directores teatrales que tenemos en nuestro país, un tipo que se ha ganado todos los premios que hay en teatro en Argentina y también en España. Él fue mi maestro durante años, ahora es amigo y también maestro. Y después, nada, yo empecé con el teatro y notaba que me faltaba un poco de potencia en la voz, entonces empecé a estudiar canto, no para ser cantante, sino para poder proyectarlo. Porque, viste, yo, para mí el teatro se habla y el micrófono no sé qué, y después me di cuenta que el micrófono te ayuda porque hoy el oído de la gente cambió, entonces también hay que darle un poquito de potencia. Y después hice un poco de mimo, hice clown, pero todas las cosas, no porque yo quisiera ser mimo o porque quisiera ser clown, porque de hecho soy un desastre, sino porque me parecía que había cosas ahí que uno podía llegar a usarlas en el futuro. Y de repente cuando estoy haciendo Yossi me dice, Yossi canta, y yo digo, bueno, está bien. Y vos cantás y yo tomé clase, le digo, pero... Espectacular. Sí, canto, qué sé yo. Canta y además canta en hebreo, muy grosso. Eso me imagino que también lo tuviste que estudiar un montón, ¿no? Yo hablo inglés y nunca estudié inglés, entonces tengo la suerte de tener oído, que me parece que también me ayudó con el canto. Entonces cuando vino el hebreo me dijeron, ¿hablas hebreo o no? Pero vamos a ver qué pasa. Un poco lo que le pasaba a Yossi, es medio raro todo, ¿no? Claro. Y la verdad que cuando le agarrás el cantito, cuando le agarrás la forma de la pronunciación, yo no hablo hebreo, pero me traen las líneas en hebreo, tengo una coach, las trabajo y salen y la verdad que como no hablo, no sé si se escucha bien, pero bueno. No, se escucha bárbaro. Tengo ahora unos compañeros israelíes que me dicen que se escucha muy bien, así que estoy contento con eso. Pero además, los rezos, ¿vos habías estado expuesto al judaísmo antes de alguna manera? No tenía ni idea. Mirá, ni una novia, ni un amigo. Sí, pero yo vengo de un pueblo, típico pueblo de la provincia de Tristán Suárez, que está la plaza en ese momento, ahora me escuchan mis amigos, me matan porque ya es una ciudad, pero hace 30 años atrás, era la plaza, la comisaría, el colegio, el hospital, la salita de salud ahí cerca, entonces no, no, y era una escuela parroquial, me bautizaron, no soy religioso ni nada, no tengo ninguna religión, pero el mundo del pueblo judío me era totalmente ajeno y cuando empecé con este proyecto, me empecé a meter, me agarró también en pandemia, entonces me dio la posibilidad de, en vez de volverme loco como mucha gente, metía la ansiedad, la alimentaba consumiendo información del pueblo judío, comidas, historia, desde los patriarcas hasta la fundación del Estado, me volví una especie de experto de la historia del pueblo judío, y después tuve la suerte de que un rabino me invitó a festejar un Shabbat a la casa, entonces fui a comer, ahí se come espectacular, y después estando en contacto con gente que sabe mucho de la cultura judía, con judíos que venían a filmar con nosotros, o con gente que era judía que me decía, mi abuela me enseñaba que, no sé, la comida que ella comía era tal cosa y se come así, 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 y yo cuando los escuchaba hablar me acercaba, son cosas que uno va consumiendo, 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 y que en algún momento las vas a usar. Vos decías, concretamente, estaba listo para lo que me exigió un personaje como Iossi. Sí. ¿A qué aludís? ¿Qué es lo que te exigió? ¿Qué más nos podés contar sobre esa preparación? Porque la verdad que es un espía, un tipo que conoce de espionaje, que habla, bueno, tenés un libreto, pero igual la manera de moverse, la manera de comportarse de un espía, y también todo lo que hace adentro de la comunidad judía, es algo que, bueno, no cualquiera puede ejecutar. Lo primero que yo hice fue, porque ahí estaba escuchando que vos vas por el segundo capítulo. Sí, no spoileemos, no spoileemos. No, 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 pero vas a ver cómo el tipo, una cosa es cuando se infiltra, y otra cosa es cuando empieza a sentir que le dijeron, che, estos son todos malos, y vos decís, pero este es mi vecino, es medio raro que me diga que es malo este, ¿viste? Es como, si tiene una panadería, no, pues es un hijo de puta, porque no sabés, no te pasó que te hablan mal de alguien, y después cuando lo conoces decís, che, la verdad que me cae bárbaro este tipo, no sé, no sé por qué me están contando esta historia, si yo la veo desde otro lado. Entonces, lo primero que me pasó fue, cómo encargas un tipo que se arrepiente, o sea, que lo que él pensaba que era el mundo, de repente el mundo no es así cuando él lo empieza a ver. Entonces, lo primero que hice fue humanizarlo. Es un tipo que está roto, y como está roto, entran, encuentran una puerta para manipularlo, y lo meten a espiar a una comunidad específica, y cuando se da cuenta de que está siendo manipulado y que lo que le dijeron que era no es, empieza como a aflorar otra persona, que tal vez es la persona que él querría ser, y empieza a conectarse desde ese lado. Entonces, hay como una especie de viaje interior. Hay una especie de viaje interior entre lo que es José y lo que es Iossi. Hay una especie de puente y de precipicio que él traspasa, y se empieza a dar cuenta que quien él era no es quien él quiere ser. Y eso, ¿cómo lo descubrís? No sé, qué sé yo, transitándolo. Y después, bueno, también estás contando un género específico, entonces tenés que, no es lo mismo hacer una comedia que hacer un drama que hacer un thriller de espías. Hay cosas que vos, el público tiene que trabajar también, ¿viste? El público tiene que ver qué le pasa con este pibe, qué estará tramando con esto. Y yo hablaba mucho con los directores de tratar de mostrar en la misma escena que estuvieran los dos presentes, que estuviera José y Iossi a la misma vez. Mirá, mirá qué interesante. Bueno, el director es Daniel Burman, ¿no? O sea, un tipo muy capo, pero además muy conocedor de lo judío, y que lo ha retratado además magistralmente. Qué sé yo, se me ocurre la peli esa de 11, donde corren la carrera los... El abrazo partido. El abrazo partido. Nada, es una bestia en ese sentido. Y él sí, a diferencia tuya, lo tiene en la sangre, ¿no? En las venas. Me imagino que ese diálogo también debe haber sido enriquecedor. Bueno, los directores son tres. Es Daniel Burman, Martín Odara y Sebastián Bollestain. Esa es una suerte tener tres bestias así que te dirigen y que llena un resultado como es el resultado que ustedes ven, que yo sí que tiene una calidad... La verdad que es una serie impecable para mí, que participé, que participo, me encanta, soy fan de la serie. Es medio raro ser fan de una serie, porque uno en su laburo ve como los errores, y a mí lo que me pasa es que dejo de verme a mí y me meto en la historia, y eso porque está bien contada. Claro. Los tres son de la comunidad, los tres conocen mucho la comunidad. Tal vez Daniel sea el que más buceó en el pueblo, y más que nada en el pueblo judío de Argentina, que es particular, ¿no? Sí, claro. Local. Y ahí había información, pero también de repente se acerca un rabino que me dejó su teléfono, entonces ante cualquier duda yo le mando un mensaje y le digo, che, ¿cómo es esto? Y él me explica. Pero sí, Daniel viene contando el mundo judío en todas sus películas y son espectaculares. El Rey del Once, el Abrazo Partido, el Nido Vacío. Es una especialista en ese cine. Totalmente. Estamos hablando con Gustavo Bassani, que es Yossi, el espía arrepentido, en la serie que se estrenó sobre el libro de Miriam Lewin, que dirigen estos tres monstruos que acaba de nombrar él, y que está viendo un montón de gente en Amazon Prime, gente que incluso se suscribe a Amazon para ver Yossi por el fenómeno que está generando en el boca en boca. Gustavo, ahora sí te saludo correctamente. Alejandro Wall, ¿cómo estás? Hola, dale, ¿cómo estás? Bueno, la serie basada en el libro de Horacio y de Miriam, tiene, por un lado, uno puede ver todo lo que pasó alrededor de esa construcción de lo que terminó siendo después el atentado a la Embajada de Israel, también la AMIA y demás, el tráfico de armas, pero también esa condición antisemita de las fuerzas de seguridad, porque parte de la misión de tu personaje es ir a investigar el plan Andinia, que es el imaginario antisemita o judeofóbico en la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que más te suena a vos de esa narración de la serie? Eh, a ver, lo que me suena es, bueno, el, 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 digamos, este mito antisemita viene de los protocolos de desarrollo de decisión, que era una excusa para cagarlos a palos en Rusia, y bueno, acá los trajeron para cagarlos a palos en Argentina, una cosa medio parecida. Sí. Bueno, cagarlos a palos tal vez es muy fuerte, pero digo, una excusa para el, el, el enemigo interno, ¿no viste? Hay siempre... No, no, sí, literalmente los cagaban a palos a mi papá, literalmente los cagaban a palos en Bahía Blanca cuando era chiquito, por judío, el grupo nacionalista Tacuara, para darte una idea. Sí. Eh, hay muchos relatos de gente que ha sido detenida, bueno, detenida, que ha sido chupada en la época de la dictadura y los han torturado porque el plan Andinia para ellos estaba en inminente ejecución. A él le dicen que el plan Andinia, que es un delirio antisemita, que cualquiera que conoce algo del pueblo judío sabe que la tierra de Israel es el estado donde está fundado Israel, que es la tierra prometida de los patriarcas que viene hace 5.000 años. Pero bueno, a ellos le dijeron que querían tomar parte de la Patagonia y fundar un nuevo estado de Israel. Entonces con esa excusa lo infiltran en la comunidad para espiarla. O sea, ¿por qué hacen eso? La verdad que no tengo idea. No sé por qué. Me parece que tiene que ver con lo que vivimos un poco hoy en día, que tiene que ver con los fanatismos y con la no escucha y con encontrar un enemigo en quien depositar toda la mierda que uno tiene adentro en vez de ir a hacer una terapia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es rarísimo. A mí me hace mucho ruido, pero bueno, hay gente que evidentemente lo cree y que me odiará porque estoy diciendo esto. Yo no soy judío, soy una persona racional que piensa y dice, me parece una locura que se piense así, porque además lo que me pasa cuando empiezo a investigar todo esto es siento que se minimizó los dos atentados diciendo que fueron contra una comunidad específica y son dos atentados que son primero contra la humanidad, después contra un país y después contra una comunidad dentro de ese país. Pero eso no se habla, porque si eso se hablara, todos tendríamos que ir a pedir justicia, no dejarla en manos de solamente el pueblo judío va a ir a pedir que se aclaren las cosas. Entonces me parece que lo bueno de esta serie es que por lo menos la gente o se haga preguntas o encuentra alguna respuesta o diga, che, ¿vos viste lo que pasó? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Gustavo, Nahuel Prado te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Tuviste oportunidad de hablar con Miriam o con Horacio sobre Yossi el verdadero? ¿Te contaron algo para armar el personaje? No, tuve oportunidad de hablar con ellos del libro, de la serie, de lo que ellos querían contar, de lo que ellos buscaban, pero traté de armarlo desde mí, porque también nosotros estamos contando una ficción, estamos contando una historia real que sucedió, pero también estamos contando una ficción. Entonces yo prefería no estar, no sé si la palabra es contaminado, pero por ahí tener la libertad de poder hacer a este Yossi como yo pensaba que tenía que hacer. Y además si le de ese libro, que es espectacular, y se lo recomiendo que se lo lean porque está buenísimo, ahí hay un montón de información que uno puede sacar como actor para decir, ah, le voy a poner esto, le voy a poner un poquito de azul, un poquito de violeta, un cachito de cremita. Yo lo armé así, no tuve contacto, no tengo contacto. Y tampoco me interesé en tenerlo porque me parecía que era algo, una vez que tengo la oportunidad de crear algo y que lo vean masivamente, ahí me ganó un poco el ego y quería que sea un poco mío también. Perfecto. Bueno, y ahí va la segunda pregunta que es, una cosa que vos hacés, que para mí lo resolvés muy bien, es actuar de actuar, digamos, ¿no? Vos actuás, o sea, una persona que se infiltra, que a su vez es un actor. O sea, vos sos José, tiene que actuar de Iossi. Entonces vos como actor... Gustavo hace de José, que hace de Iossi. Que también de Iossi. Exacto. Y cómo... Y pienso que debe ser muy difícil, ¿no? Porque, digo, aparte como se nota que sos un buen actor, es como también meter algún tipo de interferencia o de error en lo que es la actuación, ¿no? Lo más difícil ahí es... Está buenísima la pregunta. Estoy tratando de encontrar una respuesta que se entienda. Lo más difícil es que no se vean los bordes, digamos. Cuando vos dejas de ser uno y sos otro y sos otro. Pero en definitiva la base es la que nos pasa a todos cuando salimos a la vida. Vos salís a un mundo totalmente hostil y necesitas armarte un avatar. Vos no podés ir al trabajo y tu jefe te pregunta ¿Estás bien? No, la verdad que estoy como al orto porque... No, decís ¿Cómo estás? Bien. Respondés en automático. Sí, sí. Y vos no estás bien. Estás armando un personaje que dice ¿Cómo estás? Bien. Y el otro te creyó. Ah, no, me dijo que está bien. Por ahí no te quieren escuchar, qué sé yo. Entonces, un poco la base es esa, ¿viste? Porque si no terminas siendo un muñeco que hace otro muñeco que hace otro muñeco. Claro. Que también puede ser creíble. No lo sé. Para mí eso en la serie se ve en los ojos, por ejemplo. Sí, yo traté de llevarlo todo ahí. En la presencia estás haciendo algo, pero digo sobre todo cuando hay algún elemento que vos ves como espectador que se está al borde de develar algo o hay algún error o aparece alguien que podría develar y la mirada de Yossi, o sea, de Gustavo, que hace de José, que hace de Yossi, transita eso y su cuerpo y su semblante no. Y que es distinto a su vez en los diferentes momentos, en el vínculo dentro de la comunidad, como cuando aparecen otros sectores de servicios y demás, como en otras partes de la historia, ¿no? Siempre como que el rostro también te va cambiando ahí, Gustavo. Y yo lo que hacía ahí era tratar de explotar cada compañero con el que venía a trabajar. Entonces la relación, digo, vos, Ale, tendrás una relación con Ale y tendrás otra relación con otro compañero y otra relación con uno, harás chistes y con el otro, no sé, hablarás de economía y con el otro comparten el mismo equipo de fútbol. Bueno, entonces lo que yo hacía era tratar de que los personajes se comunicaran de una forma particular. Entonces cuando estoy con Caponi, que es Garrido en la serie, que somos dos que salimos de los servicios, nuestra relación es particular porque nos conocemos, hicimos la escuela de inteligencia juntos, ahí hay un diálogo verbal y corporal que es único con el personaje de Aguada, que es Saúl Menagem, es otro diálogo con el personaje de Minerva Casero, es otro diálogo. Entonces lo que yo usaba era la esencia real de cada uno, poder explotarla y que se vea cómo este tipo era diferente con cada personaje con el que se iba cruzando y ahí encontrás esa mixtura, ¿viste? Si la haces muy marcada se ve y lo lindo de esto es que no se vea, que vos, ah, ¿qué estará pensando este? Mirá cómo está mirando. Qué bueno que es, cómo lo construís, cómo estás contando el laburo del actor, es alucinante. Pero además ahora me doy cuenta de que Alejandro Aguada tampoco es Moise y lo hace alucinante. Lo de Saúl Menagem es un varón Moise así como poderoso, ¿viste? Unisca le cambia el tono de voz. Sí, sí, realmente alucinante. Y la hija también, Minerva Casero, también fabuloso. Es buenísimo, ¿no? No me alcanzan las palabras para recomendárselas. Yo te quiero hacer una más, un poco sacándote... Recién contabas lo que significa pasar del teatro independiente. Ahí en redes nos cuentan, bueno, gente que te admira del teatro de cuando te veían en teatro independiente. Digo, lo que significa poder atravesar un casting como el que atravesaste para esta serie. ¿Cómo era la vida en eso, digamos, en esa tarea de actor de poder vivir de la actuación, ¿no? Porque imagino que vos has tenido que atravesar momentos donde trabajás en teatro y a la vez tenías otros laburos. Sí, a veces te cagás de hambre, sí. Sí, lo que pasa es que lo que tiene es que ahora me están haciendo una entrevista y suena heroico, ¿viste? Como, wow, atravesé. Yo sufrí de hambre. O sea, si estuviera haciendo una nota para un diario medio amarillista me pondrían, se cagó de hambre pero llegó a la cima o alguna cosa así. Sí, pero la realidad es que depende cómo lo veas y depende de la convicción que tengas. Yo tenía la convicción de que en algún momento iba a poder contar una historia y la iba a poder llevar y era mi objetivo. Pero básicamente es autogestión, casting de publicidad. Si te gusta hacer publicidad, hay gente que está más peleada, menos peleada. La publicidad te da un training. Tenés que resolver rápido, tenés que contar una historia en un minuto. Me gusta este perfume, pum, ponés tres caras, una sonrisa y salís a venderlo. Y te bancás con eso, con teatro independiente. Yo hice de todo, hice desde infantiles hasta teatro independiente, hasta teatro oficial, hasta teatros en escuelas. Por ahí tenía funciones en el Cervantes a la noche y a la mañana hacía teatro del Globo a las 10 de la mañana para un secundario y tenía 600 chicos ahí que venían a ver la función y yo llegaba dos horas antes, calentaba la voz, calentaba el cuerpo y decía hoy me lo voy a meter en el bolsillo y no va a volar ni una mosca. Pero bueno, qué sé yo, soy un poco apasionado también de esto. Pero sí, es eso, es estar abierto a lo bueno y lo malo de lo que vas a atravesar. Porque si no es todo festejo y eso no es el mundo en el que vivimos tampoco. Claro, es cierto, no puede estar todo bueno todo el tiempo. Es algo que hablamos mucho con Nahuel, sobre el programa, sobre la vida general. No, no se puede, no. Sería irreal. Una cosa, Gustavo, me convenciste de que eras enterriano de nacimiento, tío. Sos muy buen actor. Estaba convencido de que eras enterriano. No tengo ni idea ni cómo hablan en enterriano. Tengo una amiga entrerriana que la llamaba todo el tiempo y le decía, ¿así? No, sos un exagerado. Pero aspirá a las S en la serie. Claro, las S aspiradas. Entonces, aspirá a las S. Claro, sí. Espectacular. Pero por ahí me ven en Entre Ríos y empieza el quilombo, ¿viste? Eso no es un entrerriano, qué sé yo. Están en todo su derecho. Yo lo que traté de hacer, como era una serie que se iba a estrenar, de movidas se iba a estrenar en todo el mundo, traté de que no fuera tan local todo, ¿viste? De que la pudieran ver en otro lugar y dijeran, no sé si está haciendo un acento entrerriano, pero porteño seguramente no es ese acento. Claro, claro, claro. Que sea suave. De vuelta, que no se vean los bordes, ¿viste? Que vos pasaras de un amarillo a un celeste y dijeran, ah, pasó. Hay gente que lo verá, hay gente que no. Pero mi intención era esa. Entonces, si te vas, supongo que a un pueblo de Entre Ríos, del interior, será mucho más cerrado que aspirarse una S. Bueno, es Gustavo Bassani, a quien acaban de escuchar, es un actorazo, un tipo que nos voló la cabeza, que comparte la serie con Minerva Casero, con Marco Antonio Caponi, con Matías Mayer, Juan Leirado, Damián Dreis, y Carlos Belloso, Rolly Serrano. Bueno, hay actorazos. Mercedes Morán. Mercedes Morán, Natererio. Ya las que mencionamos, sumé los que... Que se viene la segunda. Carla Quevedo. Eso, ¿se viene la segunda o no se viene la segunda, Gustavo? Sí, se viene la segunda. Estoy en este momento en Montevideo filmando, estuvimos filmando en Buenos Aires, y ahora estamos en Montevideo filmando la segunda temporada. Alucinante, la veremos también, y gracias por este rato que te tomaste para conversar con nosotros, loco, una más. Por favor, un placerazo, un saludo para todos, un beso para May, que nos debe estar escuchando. Sí, le mando un beso. Y bueno, muchas gracias por la nota. No, no, gracias a vos, Gus, y felicitaciones nuevamente. Espero haber dicho cosas coherentes, gracias, chicos. Gustavo Bassani, un actorazo, el protagonista de Iossi, el espía arrepentido, la adaptación del libro de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, sobre el cual ya hemos hablado acá con los autores, pero que ahora se convirtió en un verdadero furor. Véanla, está en Amazon Prime.